No, no. Ven, pare. No sé dónde lo he metido. ¡No, no! Ven, ven. No sé, no sé. ¿Le parió a pedir? ¿Eh? ¡Fuera, fue! Necesito tu ayuda para algo sumamente importante. Tú sabes que el teléfono de mamá está bien, bien viejo ya. Yo creo que es como que el 11. No sé ni ya se me olvidó hasta el número que es. Yo creo que era como el 12. ¿Qué sé yo? Un teléfono viejo. Sí. Y tú, casualmente, tienes el último iPhone que salió al mercado. Es que papá santa me lo regaló. Vamos, santa, te trajo tu teléfono, así que pa' mí. ¿Tú estás segura que ese es pa' Lorenzo? No, acá, yo creo que es pa' mí. No, papá decía Lorenzo. No, eso, ¿en serio? Mira, Lorenzo. No lo creo. Lorenzo. Bueno, Lorenzo, pero es que no importa que santa te los ha traído. El caso es de que no es justo que tú, como hijo de mamá, tengas mejor teléfono que tu propia madre. Lorenzo, necesito que me prestes tu teléfono. Mamá, ¿para qué quieres mi teléfono si ya tienes uno? Pero el mío está viejito, se queda sin señal. Además, el tuyo tiene unas fotos espectaculares y unos videos más allá. ¿Me los prestas? Ok, mamá. Y ahí mismo, una ruedita, mira. Es verdad que el teléfono de mamá está viejo y malo. Llegó la hora de sorprenderla. Entonces estaba pensando, qué mejor detalle que tener para mamá, que ella que se la pase en su teléfono, que regalarle el último iPhone. ¿Tú compraste el último iPhone, papá? No hables muy alto. Compré el iPhone 15, pero no solamente el 15, sino el Pro Mac. El Pro Mac. Que es buenísimo para lo que hace mamá, porque a mamá le gusta tirar fotos, le gusta grabar videos, editar. Y entonces yo sé que a ella le va a encantar este regalo. Pero, 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 ustedes saben que a mí no me gusta hacer las cosas así como así. Y más porque mamá se la ha pasado haciéndome muchísimas bromas últimamente. Mamá, te pasa. Me sorprendió con lo que le dices. Te pasa con esta broma. Entonces yo quiero aprovechar este momento en el cual le voy a dar un teléfono nuevo a mamá para vengarme. Me voy a vengar de todas las bromas que me ha hecho mamá. Pero vas a acomodándole el mejor teléfono. Ahora va a ser vengarse. Eso va a ser algo nice. Tienes todas las razones. Pero por eso quiero entonces pretender que le voto el teléfono que ella tiene actual y ella se queda sin teléfono. Te imaginas la reacción de mamá cuando ella se da cuenta que no tiene teléfono. Le va a dar un ataque. Pero por eso quiero aprovechar este momento. Porque ella no se va a imaginar cuando se desaparezca el teléfono que le voy a regalar el modelo último del iPhone 15. Esto va a quedar épico, familia. Yo lo sé. Daniela, qué cool quedó tu cuarto después de que tú y yo lo remodelamos. Mira, te admito que me parece que el cuarto está mucho más grande. Sí. Tengo una broma súper espectacular para mamá. Le compré el último iPhone. El iPhone 15 Pro. El 15. Sí, ¿cómo tú sabes eso? Oye, pero usted, ya que la juventud se la sabe toda, ¿cómo ella sabe cómo se llama con detalle el último teléfono que le compré? Está más avanzado que uno. Miren, pero esto es muy importante lo que les voy a decir. Yo no quiero solamente regalarle el teléfono a mamá. Quiero pretender que le vamos a botar el teléfono que ella tiene ahora para así sorprenderla con el nuevo iPhone. Así que necesito la ayuda de ustedes. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque mamá siempre se la pasa en su teléfono. Vacaciones son una necesidad. Entonces va a ser casi imposible separarla lo suficiente para yo poder agarrarlo y desaparecerlo. Así que por favor, necesito que ustedes estén súper concentrados porque vamos a hacer la misión más difícil de nuestras vidas. Vamos a ver cómo le robamos el teléfono de mamá a mamá. Quiero que ustedes la llamen ahora mismo. Como que mamá, mamá, ven aquí. Y cuando ella venga, le dan un fuerte abrazo. Fíjense. Y le dicen que la quieren mucho, pero en ese momento que le están dando cariño, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el teléfono? ¡Exactamente, Lorenzo! Agarrarle. Pero tienen que ir. Tienen que hacerlo como si fueran unas niñas. Hacemos así. Después lo agarramos. Exacto. Está dentro de ustedes. Uno lo abraza y el otro se lo agarra. Pero tienen que ser como... Yo puedo agarrar. ¿Seguro? Tienen que ser como... No quiero que se dé cuenta. Si mamá se da cuenta, esta misión se suspende. Así que si ustedes ven que ella lo agarra duro, suelten el teléfono. ¿Entendido? Por favor, que ella no sepa lo que estamos tramando. Sí. Ok, de acuerdo. Esto es un secreto nuestro. Ok. Ok, yo me voy a esconder aquí en el clóset para que mamá no sepa que yo estoy aquí. Pero la llama y vende para acá, para el cuarto de Lorenzo. Ok. Lorenzo, para todo mentir. ¡Para, espera, espera! ¡Eh! Déjame esconderme primero. ¿Cómo me veo? Estoy bastante bien. Sí, sí. Sí, es un día. Sí, ok. Képte atención, képte atención. ¡Mamá, la cabra aquí! Ya voy! ¡Templea la cabra aquí! ¡Ay! ¡Mamá se ama! ¡Ay, mi bebé, mío! ¡Mamá, que duro! ¡Ay, está ahí, ¿cómo estás diciendo que me aman? No. ¡Mamá! ¡Camma! ¿No me haces nada más? ¡Para, sí, se vea! entonces por lo que veo esto no va a ser tan fácil tenemos que entre todos llamar como se lo vamos a quitar donde estamos ahora mismo en la cocina segundo intento vamos a bajar y vamos a ver qué es lo que hace mamá porque tarde o temprano tiene que separarse de su teléfono lo que tenemos que estar atentos para que en el momento que se separe entendieron dios mío necesito que ahora uno de ustedes entre entretenga mamá mientras el otro agarra el teléfono voy a tener que ayudar porque ellos no pueden arrasar teléfono yo lo veo yo lo veo préstame el teléfono porque no es justo que lo voy a grabar cuando estén haciendo el baile pero tienes que prestar atención a ellos yo pero voy a grabarla para después enseñárselo a nuestros amigos para hacer los chores papá sí buena buena idea buena idea grabas que te enseñe no no me gusta esa idea yo pensé que esta idea del baile de daniel iba a funcionar qué buen baile donde aprendiste ese baile daniela en el dance competition papá mira claro ven que yo puedo yo puedo grabarla papá deja pasa tú no tienes tu teléfono sí pero yo también puedo grabar las dos cosas así para que tú estés ahí en el video con ellos no papá yo lo grabo oh 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 Lorenzo estás bien tu rodilla está bien mi chico estás bien permiso no mamás que mira cuando me caí me di perfectamente ahí mi rodilla ahí mismo se dio chequeale bien que con la qué haces no no Lorenzo tú estás bien tú estás bien me asustaste pero es un prank pero mira todo mi corazón ya me di cuenta que era un prank porque vi su sonrisa pero mira no qué buen actor eres mamá todo esto estaba planificado para hacerte un prank a ti para hacerte un prank a ti mamá Lorenzo Lorenzo ven acá ven acá ven acá va a ir al baño este es el momento grave mientras vamos al baño vamos a agarrar el teléfono no pero mira el teléfono el teléfono ¿para qué tú vas a poner el teléfono para el baño? mientras voy al baño yo voy viendo los comentarios de los amigos no pero pero no se lleva la tecnología del baño esto es mi baño esto ha sido una de las cosas más difícil que yo he intentado hacer quitarle el teléfono a mamá porque mamá no lo suelta exactamente Daniela me encantó mi idea tuya de pretender que estabas bailando y enseñándole a mamá pero se le ocurrió a ella grabarte no funcionó y Lorenzo tu idea de caerte estuvo buena pero te rendiste demasiado rápido mamá supo que era mentira porque te reíste yo puedo hacerlo muy mejor tranquila mamá mamá está en el baño vamos a pretender que hay alguien en la puerta y nadie responde y ella va a tener que salir porque seguro ella está esperando un paquete de Amazon ustedes saben que a mamá siempre le llega paquetes de Amazon todos los días yo creo que salió así que mira necesito que te pongas los zapatos sal por el patio y toca el timbre de adelante ok cuando ella abra la puerta tienes que esconderte rápido ok ya ponte los zapatos ustedes están tramando porque los veo medio sospechosos no es nada no es nada en este video que quiero hoy hacer todos juntos es un video muy importante porque quiero grabar las cosas que Lorenzo y Daniela aprenden en la escuela entonces tú tienes que estar con nosotros a todo momento para que tú puedas ser testigo del baile de Daniela ¿Para decir? el huevaje de Lorenzo no, pero te estoy haciendo la comida pero es que la comida puede esperar mamá y estoy fregando es más importante nosotros estar juntos viendo lo que han aprendido nuestros hijos yo estaba pensando a mamá y su teléfono estaba ahí sí mamá oh no mamá pero en ese tiempo pero yo no lo comí ¿como? ¿qué es lo que te hiciste? ¿qué es lo que te hiciste? es que no te... baja que Lorenzo salió ya ok Lorenzo salió Lorenzo salió y va a tocar el timbre a ver si mamá logra subir sin tu teléfono mamá vamos a el walk gun mamá así como Nadia tiene que entrar caminando ve porque así es su baile super super cool entonces después de que empieza caminando tienes que saltar y dar una vuelta oye espectá... ¿qué es eso? están tocando el timbre ahora vengo mamá bro ¿qué es el teléfono? está pegando el timbre ¿en qué momento? ¿en qué momento? ¿dónde está Lorenzo? espero que le haya dado tiempo a Lorenzo escondes no, no... ven, no... no... ¡eso van a ver con el timbre! está jugando tag pero no era Oh No era nadie, no voy a robar Miren esa De gero de ropa más grande Maggie, ven acá Suelta ese muñeco, suéltalo Ven acá, suelta ese muñeco Suéltalo, Maggie, no Suéltalo, Maggie, suéltalo No, no Eso está, mira que sucio está este muñeco Maggie, espérate Lava este muñeco Tranquila, tranquila, ya Eso está súper sucio Miren esto, miren esto Dios mío, papá Lo atrapamos Maggie nos ayudó Pero mira, la idea esa De tú salir y tocar el timbre Y mamá era como ¿Qué estás haciendo yo eso? Porque ella no quería saber Ella cuando subió, ella dejó el teléfono en la cocina Ni se dio cuenta que nosotros lo agarramos Y ya tenemos el teléfono mamá Ahora el próximo paso es Ver cómo le damos el teléfono nuevo Oh, güey, mira Mamá Oh, dime ¿También está mi teléfono? Eh, sí, tú lo tenías en tus manos Exactamente, mamá ¿Sí? Ay, no, no sé qué así ¡Bueno, mi teléfono! Ok, um Búscala bien Claro A ver si cae en el sofá O no Puede ser Alexa que me llame No, Alexa No, no Yo, yo Llama a mamá No Hay que apagar esto, hay que apagar esto Ay, Lorenzo, a ver si se apaga a tiempo Apájate, apájate ¿Se apagó? Te vamos a ayudar a buscar el teléfono Tiene que estar en un lugar obvio ¿Ya buscaste en el baño? Sí, yo estaba poniendo una historia en Instagram Y la dejé a mitad En el baño Ve, lo más problema es que está en el baño Si quieres ir en el baño Yo juraría Yo juraría que yo lo tenía Cuando yo subí, abrí la puerta Mamá, si no te das cuenta que lo pusiste en otro lado Hey, funcionó, amigos El teléfono lo boté Entonces ahora me toca sorprenderla Es que Déjame llamarte a ver si funciona A ver si suena Está, está de una así ¿Qué hiciste con el teléfono tú? Yo voy para abajo y te extraño a mamá Dale, distraela, distraela Si ese es el paquete Yo estaba aquí Mamá Mamá, ¿lo encontraste? No encuentro el teléfono, Lorenzo Mira, yo estaba aquí Y yo escuché el timbre Y fui Allá arriba Entonces O está aquí o está por la cocina Yo pensé que yo aquí en el sofá o algo Pero ya yo busqué ahí, ayúdame aquí Te dejame buscar abajo, ¿ok? Mira, a ver ¿Dónde vamos a poner ese teléfono? Para que mamá se ponga súper contenta No O afuera, ¿no? Si, ponle el buzón, bueno, bueno, bueno Y toca Y después lo voy a hacer por eso Porque voy a tocar el timbre ¿Tú ves algo ahí? Mira que voy a levantar el sofá Me mandaba su lápiz, yo lo vi Guártelo, suave, suave Guártelo en el buzón y ven Abre Abre Dale, dale, dale Ven, 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 ven Mamá no se va a esperar esto Ven, entra pa' acá Ven pa' acá Dale Mamá, ¿ya encontraste el teléfono? No Ya Lorenzo y yo buscábamos ahí en el sofá ¿No está en el sótano? Lorenzo, ¿no lo encontraste ahí abajo? No, yo busqué abajo de la couch y lo que encontré era esto Daniela Escucha, le está preguntando a Alexa ¿Cómo Alexa va a poner? ¿Cómo Alexa va a poner? Mira, Daniela escondió el teléfono nuevo en el buzón Entonces quiero que ella salga para allá afuera Así que necesito que toques el timbre, ¿ok? Dale, yo voy a pretender que voy a buscar el teléfono con ella Mamá Te voy a ayudar a buscar el teléfono Busca el teléfono, mamá ¿Dónde está el teléfono, mamá? Búscamelo ¿Dónde está? ¿Seguro que arriba en tu persona no lo tienes? ¡No! Mira, mira, mira Ella piensa que sí, ve Ella piensa que sí ¿Qué está tocando ahora de nuevo? Bueno, yo estoy esperando un paquete de Amazon Un paquete, se los dije Todos los días, un paquete de Amazon ¿Qué pasa ahí? Mamá, ahí ¿Hay alguien? Caballero, ¿quién está tocando el timbre aquí en la casa? Mira a Maggie, se mandó a correr para allá Busca a Maggie Papá Mamá, espérate que esto me está dando miedo Que estén tocando y no haya nadie No, mamá, pero eso Si tocan es porque seguro dejaron un paquete o algo Busca aquí en el piso Daniela ¿Qué hay ahí? Hay un teléfono ¿Es un teléfono? ¿Y ese teléfono qué cosa? ¿Ese es el tuyo? ¿Lo encontraste? El mío no va a ser Porque el mío no está en una cajita nueva Pero no dice nombre Oh, oh Ese es un teléfono ¿Cuál teléfono es ese? Papá, este es el último teléfono A ver Ahí dice que ese es ¿Ese es como el de Lorenzo? El iPhone 15 Pro Lorenzo Tocaron el timbre de nuevo Tocaron el timbre Y mira lo que mamá encontró el buzón ¿Qué? No, eso tiene que ser fake Oye Un teléfono iPhone iPhone 15 Pro Man ¿Eso la tiene? Eh A ver, seguro es mío Espérselo Bueno, mamá Yo lo encontré Mamá Mamá Entre Lorenzo Daniel y yo Hicimos todo esto Para regalarte Este nuevo iPhone 15 Claro que es tuyo Y era hora De reemplazar Ese teléfono tuyo Que no es por nada Amigos Pero se la pasaba Que se le caían las llamadas Se quedaba sin carga Ya, mamá lleva como 5 años Con ese teléfono Lo peor es que Lo peor es que Se quedaba sin tarjeta Y entonces no podía llamar Estaba yo en la calle Sin señal Pero bueno, abre Abre el teléfono Papá, pero ¿dónde está mi teléfono viejito, papá? Eh, ¿dónde está? Sí, porque mira Ahí están todas las fotos Ahí está El canal de YouTube ¿Tú necesitas el teléfono viejo todavía? Claro Mamá, está en el que se llama La basura Sí, lo siento Lo boté en la basura Pero si yo eche cosas ahí No, mira Yo pensé que no necesitabas ya Papá Dejate pasar entonces La información de aquí para aquí Oye, mira la diferencia Se me pidió ese pequeño detalle Ábrelo, ábrelo Quiero ver tu teléfono como 12 Yo sabía que ustedes estaban en algo Porque ustedes estaban Reaccionando como No, pero no queríamos nosotros Regalarte el teléfono así de una Queríamos hacerte una pequeña broma Porque bastante broma Me has hecho tú a mí No, pero esto es una broma bonita Este es un logo por verlo ahí ¡Graciado! Como el de papá Como el mío, este es el mío Como el tuyo A ver, mira Pero cómo luce Es el mismo tamaño y todo A ver Sí, son de... Oye, parecen idénticos Papá, este es el 15 Pro Max Sí Pero si el tuyo es como el 14 Parece que idéntico No ha cambiado nada El mío es el 13 El tuyo es el 13 ¿Cuál es la diferencia? Y el mío es el 12 Pero mamá, mira Ahí lo dice Para que veas que yo no estoy haciendo trampa Ok Ahí dice iPhone 15 Pro Max Ok Así que ya no tienes que estarle pidiendo a Lorenzo el teléfono Para tirarte fotos Ni para grabar videos ni cosas Tienes tu propio iPhone 15 Este sí tira buenas fotos y me pone filtro ¿Te gustó esta broma? Me encantó esta broma Haga más bromas así Sí, cómo no Yo quería desquitármela contigo Lo que dice Lorenzo Resultó que esto es una buena broma Esto es una buena broma Gracias por tu ayuda Daniela Me gustan estas bromas Chócala con las buenas ideas Nos vemos en la próxima aventura familia 4-4 Out